No cabe duda que la celebración del Día del Maestro en este año es diferente a la de otros años de acuerdo con nuestra experiencia. Hace dos meses supimos que desde el día siguiente los colegios no tendrían más actividad presencial hasta nueva orden. Noticia que nos tomó de alguna manera por sorpresa, pero que se constituía en un reto. El IPN ha sido una institución en modalidad presencial, con asomos de virtualidad, con el apoyo de la plataforma Moodle, de la página web, del correo electrónico y de algunas otras plataformas. Han asumido como educadores del IPN esta fase no presencial, tomando decisiones acerca de cómo avanzar a partir de lo que es fundamental en cada área y que en consecuencia no se puede dejar de lado por ser indispensable para la formación de los estudiantes. Estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar la escuela a la casa, siempre teniendo en cuenta nuestro sello, la innovación educativa. Este criterio no es diferente en la presencialidad, solo que por ocupar los mismos espacios físicos, quizás se aproximan al saber de otras maneras. Ha sido fundamental en esta situación su atención al bienestar de los estudiantes y de sus familias. En nuestra calidad de centro de práctica educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, han asumido otro reto, seguir desempeñando la función de tutores. Así han contribuido a que la universidad pueda adelantar su función en las condiciones que la situación les impone. Con el paso de los días, gracias por su trabajo, paralelo con lo que el ámbito familiar les implica, han propuesto actividades que se constituyen en buenas prácticas, en las que se resalta su esmero por manejar plataformas, por elegir material audiovisual y recursos. Vamos a dar las condiciones para grabar nuestro videoclip. Por crear material de diversa naturaleza, teniendo en cuenta que hay condiciones diferentes de conectividad y disponibilidad de equipos. Por realizar reuniones en busca de acuerdos e integración de actividades. A que se unan nuestra campaña de solidaridad, conectando a los niños del Instituto Pedagógico Nacional. Por comunicarse de manera asertiva y constante para retroalimentar a los estudiantes. Por extender en muchos casos su jornada laboral. Por convertir espacios de su casa en aulas para los encuentros virtuales. Por proponer planes y proyectos caseros. Y por favorecer la actividad física en casa, entre otras. Bailando desde tu casa. Un reconocimiento especial para los coordinadores del colegio. Los coordinadores académicos han guiado este proceso para que podamos avanzar de manera conjunta. No cabe duda que su trabajo en el seguimiento y actualización de la plataforma ha sido definitivo. Entre tanto, nuestras coordinadoras de convivencia de primaria y bachillerato ampliaron el IPN al espacio virtual. Para acompañar a los estudiantes y realizar campañas. Algunas visibles en la Semana de las Culturas. A propósito de la Semana de las Culturas, un reconocimiento a las áreas por la realización de sus propuestas con el éxito manifestado por diferentes estamentos de la comunidad. Alma fundamental de esta semana y de esta etapa de no presencialidad, el profesor Andrés Rivera de la Voz del Pedagógico. Quédate en casa. La familia IPN canta en casa. Agradecimiento institucional. Contamos con la presencia de los estudiantes ni la muestra en las instalaciones del colegio. Quedamos pendientes de nuestro reencuentro. Especial de reconocimiento, compañeros, por su apertura para explorar y manejar otras formas de llevar a los estudiantes al aprendizaje. Eso ha sido característico de nuestro IPN. Fraternal Salud.